La hija de Eugenio Derbez presentó a su, gemela, en redes sociales a Islin Derbez. Foto, Getty y Machis bien dicen por ahí, en el mundo están rodando nuestros gemelos o aquellas personas que podrían hacerse pasar por nosotros debido al parecido físico. Esta vez la vida sorprendió a la actriz mexicana Islin Derbez, pues conoció a una mujer que es igualita a ella. Como dos gotas de agua, la actriz que participa en la serie, La Casa de las Flores publicó en sus redes sociales, una foto en donde aparece junto a la joven acompañada de un mensaje, dicen que no nos parecemos, y yo digo que sí. El encuentro entre estas dos, gemelas, perdidas se dio después de una reunión a la que ambas asistieron. Estefanía, nombre de la chica que se parece mucho a Islin, publicó un video en sus redes sociales en el que parecen completamente iguales. Estefanía Ahumada, la gemela pérdida de la actriz, tiene 27 años, es originaria de España y también se dedica a la actuación. Recientemente participó en el reality Reto 4 Elementos. Actualmente conduce el programa, Generaciones en Unicable. ¡Suscríbete al canal!